¡Papá! 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 Le pondremos el corchito, así dijo Antonio López Cuando compró ese podrillo, que venía con muy buen lote Le gustó pa' las carreras, porque el podrón tenía por el ser Desde Las Vegas, Nevada, trajeron ese caballo Al estado de Chihuahua, Antonio y Calo, su hermano Que en la cuadra Tres Lagunas, empezaron a cuidar Llegod No, no, no Todo no está cerrado ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Vamos! ¡Vamos! ...Paraqueras. ¡Vamos! ¡Vamos! Perdió su primer carrera, no se acomodó al terreno, pero al correr la segunda, el cuaco rajaba el viento. Ricardo López decía, trae poder para los buenos. Trece carreras al hilo, no cualquier cuaco las pone, y el colchito lo logró, corriendo contra campeones. Dejó a muy buenas fieras, los dejaba en los cajones. Déjanos a casas grandes, de Juárez hasta Ascensión, que fuerte se vio el colchito, topándole a lo mejor. La gente que lo apoyaba, el miedo no conoció. Los hermanos Valenzuela, le echaron al Pancho Villa, un caballo muy violento, que buenos tiempos ponía. Mucha gente a esa carrera, se daba cita aquel día. Cuando tronaron las puertas, salieron muy parejitos, pero a las doscientas varas, se destapaba el corchito. Con dos cuerpos lo dejaba, cuando ocurrió lo imprevisto. Alguien gritó en el carril, no supimos quien lo dijo, algo le pasó al corchito, pues viene abriendo el hocico. Por su esfuerzo quedó herido, se reventaba en un brinco. Cuando un cuaco es de valor, el corazón va corriendo.